Esta es la calle que van a cerrar hoy, esta es la calle, licenciado, que van a cerrar, bueno, dicen hoy, pero no se sabe si va a ser durante el día o ya va a ser durante la noche, cuando ya caiga la noche, que van a cerrar para comenzar a trabajar y hacer la apertura del túnel. Hasta el momento están transitando los vehículos con mucha precaución, porque recuerde que aquí se está haciendo la rotonda, se está haciendo el túnel justo donde está la Kia y los vehículos tienen que ir con mucho cuidado, entonces hasta este momento están circulando los vehículos sin ningún problema, pero ya las personas que trabajan alrededor, como esas llanteras ahí, ellos van a sufrir porque dicen, bueno, ¿de qué vamos a vivir nosotros? No nos dan ninguna alternativa donde vamos a ubicar nuestras fuentes de trabajo, ahí hay tres, mira, ahí hay tres llanteras y hay un carwash y eso va a estar, lo van a tener que cerrar porque ellos viven de los vehículos que lavan y también de las llantas que reparan, pero esto va a ser a partir ya de la noche que queda completamente cerrado porque los vecinos que viven en la colonia Villa Olímpica, los que van para la colonia Loma Verde, creo que se llama la que tenemos acá también en este sector, van a tener que ingresar por el sector de Brisa del Valle o por el anillo periférico tomando la Villa Olímpica. Así es que por el momento, en este momento donde estamos ubicados, que estamos caminando, usted puede ver esta línea de vehículos que vienen en este momento desde la Villa Olímpica hacia el sector de Loma del Guijarro o el sector del Mall Multiplaza y los que vienen de la Hacienda, de la Universidad y que van a salir para la Villa Olímpica, se están caminando sin ningún problema. Mi amigo, bueno, es un taxista que va por acá, pero voy a ver si puedo hablar con esta gente que está por acá, a ver si tengo algún problema por acá. ¿Ustedes trabajan aquí? ¿Ustedes trabajan acá, verdad? Así es. ¿Ustedes trabajan en el cargo? No, nosotros, yo trabajo con aire acondicionado automotriz y escuché hoy temprano que iban a cerrar 30 días. Imagínense que nosotros necesitamos un presupuesto diario de 2.000 lempiras para mantener nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo. Y desde luego, imagínense nosotros cerrados 30 días, ¿qué tendríamos que hacer? No les han dado ninguna alternativa por aquí, ustedes no pueden entrar vehículos. Lo importante sería que el alcalde, que este señor viniera y platicara con cada uno de nosotros. Para cada proyecto tiene que estar estipulado, como quien dice, un presupuesto. Y dentro del presupuesto tendrían que estar los efectos secundarios que podría producir el proyecto, el cual tendría que echarnos en cuenta nosotros, es decir, nosotros les vamos a ayudar en tal sentido. Nosotros nos vamos a cerrar 30, pueden cerrar tres meses, porque es una mentira que va a ser un mes. O sea, si ustedes pueden ver, este proyecto está planificado para terminarlo el año que pasó. Y seguimos con este proyecto. Es cierto, es un beneficio para la capital, pero a título personal o a título empresarial o microempresa, ¿qué nos beneficiaría a nosotros? Si es bonito cuando estar sentado en una oficina dentro de la alcaldía, programando proyectos posiblemente para perfilarse como un próximo candidato a la presidencia. Y qué bonito sería que él viniera más bien a hacer propaganda política aquí con nosotros, pero beneficiándonos a cada uno de nosotros. ¿Aparte del aire está la llantera y está también el carguach, que son los tres negocios que acá habían afectado? Talleres de mecánica, talleres de electricidad automotriz, aire acondicionado, están los carguach, están los talleres de soldadura. Es más, hay un proyecto de un cargach nuevo que acaba de invertir una cierta cantidad de dinero, el cual, imagínate, recuperarse de esas inversiones, va a ser difícil. ¿Usted también estaría afectado acá? Claro que sí. Yo soy propietario de este negocio de soldadura y ya días estamos siendo afectados, no es de ahorita. Desde que al principio hicieron una rotonda, ahora construyeron unos cuatro carriles para arriba, que arriba siempre dejaron lo mismo, no solucionaron nada. Porque si usted se fija, usted va a terminar arriba este tramo. Sigue el problema ahí. Sigue el problema. Bien, muchas gracias. Ya vamos a seguir hablando con ustedes, compañeros, amigos, que tienen estas problemáticas acá, porque van a cerrar. Así es que a partir de hoy quedará cerrada esta calle, que da acceso a la Villa Olímpica y viceversa para comenzar a abrir el túnel, que va a conectar con el otro túnel que viene del sector de Multiplaza. Este es nuestro contacto completamente en vivo junto a José José Guerra y Francisco, Alan Francisco Velázquez Santúnez. Retorno con ustedes al control principal de Hablecomo, la televisión digital.